Venimos trabajando hace un tiempo ya con respecto al tipo de alimentación que le estamos dando a las ovejas, que sea más orgánico, más natural, y le hemos incorporado, aparte del alfa y el maíz, le hemos incorporado trigo y avena, frutas y verduras. Y resulta ser de que veníamos viendo que teníamos éxito con el tema de que fueran mellizos que se suele dar en las ovejas. Y este año tuvimos la gran sorpresa, la gran alegría de que han nacido trillizos, que eso es rarísimo, y no ha sido tocada la genética para nada, así que es un logro solo de comida y de atención para el animal. Así que es lo que nosotros apostamos, a tener una granjita para nosotros de manera totalmente orgánica. Así que muy felices. Y por otro lado, tenemos un macho de raza africana, que la característica que tiene ese animal es que no tiene lana, tiene pelo corto, como un perrito, digamos. Y bueno, hemos tenido la sorpresa de que ya tenemos una madre, y esta ha tenido mellizos, y también de pelo corto. Así que lo bueno es que esta raza lo que tiene es que es de muy poca grasa, es pura fibra. Así que siempre mejorando y apostando a la naturaleza, a lo orgánico, a lo de siempre. Así que bueno, estamos muy contentos. La granja de los mellizos y los trillizos. Exacto, algo así sería. Más de los trillizos, porque es la novedad. Así que bueno, felices. ¿Y cómo están las crías? Hermosas, están creciendo muy bien. Porque el tema es, cuando es trillizos, la mamá tiene dos pezones, digamos. Entonces, es como que hay uno que siempre sobra, pobrecito, pero lo está criando muy bien. Y no la estamos ayudando nada, solo que la estamos observando, sí. Así que estamos muy contentos. No sé qué dieron los veterinarios de esto, pero nosotros contentos. Es una rareza, digamos, ¿no? ¿No ha ocurrido anteriormente en este establecimiento, ni en otros que usted conoce? Que yo sepa así, he hablado con gente, mira, hay un muchacho acá que es del sur, que es ovejero de años. Y estuvo ayer viendo los animalitos y dice que él no había visto. Así que bueno, contentos. ¿Cuánto tiempo tienen ya? Ya tienen cinco días, así que ya está. Los tenemos encerrados a todos los bebés, porque tenemos la novedad de que anda un puma muy cerca. Y ha matado abejas a este muchacho. Así que los tenemos a todos los bebés encerrados. Pero ya un poquito más grandes ya van a empezar a salir para comer pastito. Todo lo que es poasia, que es el yuyito. Así que bueno, vamos a ver cómo resulta todo. Vamos a ver que crezcan.